A FONDO Ana Belén Montes estuvo 17 años espiando para el régimen cubano fue detenida 10 días después del derribo de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono hoy Ana Belén está libre con determinadas condiciones pero cuánto daño causó y más aún por qué lo hizo por qué traicionó su país de esa manera cuál fue su motivación o sus motivaciones tenemos al protagonista principal de esa investigación y de ese arresto quien acaba de escribir un libro lleno de nuevas revelaciones muy buenas noches y bienvenidos a FONDO Ese protagonista está aquí con nosotros, es Peter Lapp bienvenido Gracias por tener vacado Yo quisiera que Miguel Cosío, nuestro gerente general gracias por estar aquí Miguel que es quien lo ha traído a usted pues le cuente primero antes de entrar en las preguntas a los televidentes bueno, ¿quién es Peter Lapp? Bueno, Peter Lapp cuyo libro reciente tengo en mi mano que va a presentar en Books and Books el próximo viernes 1 de diciembre a las 7 de la noche es el hombre que esposó a Ana Belén Monte Peter Lapp pasó durante sus 22 años en el Buró Federal de Investigaciones en el FBI primero investigó, después persiguió, después capturó y después participó en el encauzamiento de Ana Belén Monte es decir, dos décadas de su vida Peter Lapp, un brillante investigador le ha dedicado al caso de Ana Belén Monte a mi juicio, la espía que más daño le ha hecho a la seguridad nacional de este país no solo eso, en este momento Peter Lapp es el encargado principal del Centro de Análisis de Amenaza del Departamento de Defensa es decir, estamos frente a un hombre, señores que es uno de los tantos héroes que vela por la seguridad nacional de este país y este libro yo lo he leído yo he leído varios libros de Ana Belén Montes los tres principales pero este libro no solo tiene nuevas revelaciones sino uno entiende mucho más lo que representó y lo que representa hoy todavía la amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de un régimen criminal, dictatorial como el de Cuba y aquí él viene esta noche solamente a exponernos algunas de las revelaciones que están en este libro que yo lo recomiendo a cada exiliado cubano yo le recomiendo este libro que está aquí como no, bueno pues muchas gracias Peter gracias, gracias la primera pregunta con Ana Belén Montes es ¿por qué lo hizo? ¿cuál fue su motivación o si tuvo varias motivaciones? yo creo que ella sí tuvo varias motivaciones yo creo que en términos generales ella odia nuestro país en sí yo creo que ella es más anti-estadounidense que procuana hay cosas que ella vio que hizo en los Estados Unidos en El Salvador, en Nicaragua, por ejemplo donde ella creía que estamos interviniendo en países donde no tenemos derecho de estar eso es un debate razonable pero eso fue una llamada a la acción para ella en el sentido de que ella quería ayudar vengarse a los Estados Unidos más que en mi opinión ayudar a los cubanos en lo que estaban tratando de hacer es más bien como el odio a nuestro país y lo que hacemos nosotros y como nos compartimos comportamos en el mundo que le molestaba tanto a ella y fue la causa de acción de ella me estaba diciendo Miguel que desde 1950 hasta el 2001 de los 148 casos de espías detectados ¿qué por ciento eran mujeres? bueno, el 93% de los espías que el Bureau Federal de Investigaciones y varias agencias de inteligencia de los Estados Unidos había detectado el 93% eran hombres de esos 148 12 apenas fueron mujeres pero lo más significativo que eran generalmente porque estaban casadas exactamente de esas 12 mujeres hubo 7 hispanas de origen hispano y de esas 7 hispanas la mayoría de ellas por decir todas menos una que es Ana Belén Monte lo hizo por razones a través de su esposo de su novio por esas motivaciones el caso de Ana Belén Monte es único y eso es una de las cosas él estudió profundamente desde el punto de vista no solo ideológico y político la personalidad de Ana Belén Monte sino desde el punto de vista psicológico esto es nuevo aquí en este libro hay muchísimos detalles que nos va a dar Pete pero yo cuando abrí el libro y vi las primeras páginas lo que más me llamó la atención Juan Manuel fue la foto con el que Pete abre el libro que eso define la foto familiar pero antes de llegar ahí lo que yo quería preguntarle Peter es quiere decir que instintivamente la contrainteligencia norteamericana estaba buscando hombres no se le había ocurrido que podían ser mujeres ¿pudo pasar eso durante un tiempo? pudo haber pasado si yo creo que vemos las asuntos de manera histórica como tú dices el grupo de personas que hemos arrestado en el FBI durante años ha sido hombre en su mayoría y es una buena pregunta que no podemos hacer ¿por qué es eso? ¿son las mujeres más inteligentes que los hombres porque deciden que no es una buena idea de espiar contra tu país y si espían espían de mejor manera son mejores espías yo creo que tradicionalmente ha habido una falta de mujeres en la comunidad de inteligencia que probablemente la razón por la cual los cubanos trataron tanto de guardar su género si ellos se hubieran referido a ella como Sonia en alguna de las cosas encriptas que pudimos leer hubiera a nosotros estrechado nuestra búsqueda hay muchos héroes que han trabajado en esta historia pero si se hubieran referido a ella como Sonia hubiéramos nosotros dado cuenta que buscamos una mujer porque la tasa de mujeres a hombres en la comunidad de inteligencia especialmente del 1985 a 2000 probablemente hoy es más equilibrado pero en esa generación era mayormente hombres así que las mujeres se hubieran destacado en el sentido que si hubiéramos sabido que estamos buscando una mujer Sonia en vez de un hombre es una buena pregunta muy buena pregunta sobre por qué el FBI solamente ha arrestado a tan pocas mujeres la mayoría de las cuales han sido esposas de la gente principal que ha cometido el espionaje casi un coco inspirador por así llamarle por eso ella fue tan buena ¿Cómo se dio cuenta usted? ¿Cómo usted notó? ¿Qué le hizo pensar que era una mujer a usted? Nosotros no no pensamos así uno de nuestros puntos principales es que sabíamos que los cubanos se referían a la gente ese como Sergio el nombre de un hombre y en nuestra opinión eso nos llevó a creer que probablemente estábamos buscando un hombre pero obviamente las dos personas que estaban teniendo esta conversación una de ellas era quien estaba a cargo de ella Ernesto y el otro era un cubano no identificado en La Habana ambos sabían quien era Sergio ambos sabían que eso era Ana así que ellos no tenían que llamarle a ella Sonia se podía referir a ella como Sergio por las ondas radiales a pesar de que estaba todo bajo inscripción 17 años ¿no hubo señales? ¿falló algo? no sé ¿qué pasó? ¿por qué pudo estar 17 años? Es una gran pregunta ¿sabes? El arresto es un éxito de contrainteligencia pero el espionaje de 17 años tiene que ser una falla de contrainteligencia 17 años fue demasiado tiempo para que ella cometiera el espionaje Malcolm Gladwell escribió en su libro Hablando con Extraños y él no piensa que era una buena espía yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque todo lo que ella hizo solo mejoró su reputación con la comunidad de inteligencia ella abrió puertas por su desempeño como analista no cerró puertas a ella la invitaron a más reuniones a un tenía un gran acceso debido a lo buena y talentosa inteligente era ya como analista trabajando para la comunidad de inteligencia pero era una situación que mientras mejor era como analista más la invitaban a ellas a estas reuniones y eso aumentaba su acceso a información más clasificada aún sus destrezas le abrieron puertas a ella que quizás hubieran estado cerradas si no hubiera sido tan buena como analista y su jefe el día que la arrestaron a ella dijo ella era mi mejor analista definitivamente no la sospechamos en absoluto hasta que tuvimos un par de pistas de inteligencia ¿cuáles fueron esas pistas? ¿qué detalles? ¿hubo algún detalle que le dijo usted uff esto está si muchos detalles en el 1994 la comunidad de inteligencia recibe una chispa de inteligencia sabemos que hay muchos espías cubanos en los Estados Unidos no le puedo dar la cantidad exacta la sé pero no puedo darle a usted la información esa eso nos llevó al caso de Loreta Abispa aquí y el éxito que tuvo el FBI en Miami eso abrió puertas a esa investigación y una vez que llevamos nuestra investigación de encubierta aquí en Miami nosotros obtuvimos más claves para poder leer los mensajes que estaban encriptos para su oficial legal llamado Ernesto ayer lo conocía como Ernesto obviamente no es su nombre real entre 1996 y 1997 y esa información clave nos dio a nosotros la mejor inteligencia posible sobre quién era la gente ese quién era Sergio Garamontes usted habla de información encriptada y tiene un radio de onda corta delante ¿qué es ese radio? esto es el radio de ella de onda corta lo encautamos en su apartamento el día que la arrestamos a ella el 21 de septiembre encontramos esto lo encontré en el apartamento de ella el viernes del día de observación de los caídos de la guerra estaba en una caja en la caja en que vino la tenía ahí abierta debajo de la ventana en su dormitorio y ella sacaba ese radio tres noches de la semana y escuchaba estos mensajes encriptados de alta frecuencia que venían de Cuba de 1992 hasta literalmente el sábado antes que la arrestaran Juan Manuel un detalle en lo del radio encriptado y las transmisiones porque Pete no ha revelado que un hobby que él tenía de la infancia y de la adolescencia que se lo inculcó su padre es que Pete también era un radio aficionado y ese detalle fue una pieza clave en la investigación ¿por qué razón? porque desde el año 92 concretamente la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos la CIA el Buró Federal de Investigaciones y la Agencia Nacional de Seguridad habían iniciado una búsqueda de espías en los Estados Unidos a Pete le llamamos cuando entró en la investigación dos cosas primero uno podía pensar en esa época que Rusia y China eran los grandes actores en el tema del espionaje nunca hubieran pensado a Cuba una pieza importante y me gustaría que él lo contara es el tema de los mensajes encriptados porque fue una pieza clave en la investigación vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ¿cómo funciona este radio? a veces puede parecer algo muy sofisticado yo lo he escuchado y en el fondo es peligrosamente sencillo ya verán cuando regresemos muy bien seguimos hablando con Miguel Cosillo y con Peter Lab agente especial del FBI 22 años el hombre que capturó que le puso las esposas a Ana Belén Montes que se dio cuenta de que en realidad no eran hombres sino podían ser mujeres y tiene este objeto que es histórico es el radio con el que Ana Belén Montes escuchaba las transmisiones por onda corta que enviaba a Cuba yo en el año 92 en un reportaje que hice tuve la oportunidad de escuchar y grabar y me sorprendió la metodología que era muy sencilla Radio Habana Cuba tenía música o programas interrumpían y empezaban 4 8 6 5 luego el espía tenía unos papeles que se diluían luego con el agua donde te decía 4 3 2 quiere decir mañana e iba armando un mensaje mi pregunta es ¿por qué Cuba usa algo unos números que puede oír todo el mundo algo que parece tan simple pero parece eficiente también funciona lo usa porque de veras funciona todos los servicios de inteligencia hasta cierto punto usan los radios de onda corta para el confiar en la internet y aquellos que se fijan en la internet de la comunidad de inteligencia es peligroso usan mensajes de alta frecuencia porque funciona tan bien y es la encripción que está detrás de esto que le permite a ellos en sí operar abiertamente hasta cierto punto lo que resulta interesante sobre Montes sin embargo en comparación a avispa es que las frecuencias que necesitaba Cuba transmitir para poder escucharla aquí en Miami nuestra frecuencia alta uno de los asuntos claves que supimos alimentos claves es que la frecuencia alta las frecuencias altas que ella usaba usaban los cubanos se les podía escuchar desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra sabíamos que la gente ese no estaba en Miami no estaba en el estado de Georgia probablemente estaba entre el estado de Carolina del Norte a Nueva Inglaterra definitivamente no hacia el oeste del valle de Ohio no en la costa occidental esas son frecuencias totalmente diferentes esto como que nos guió a nosotros porque podemos darnos cuenta ahora tenemos una población de sospechosos de dos y medio millones de personas que trabajan en el departamento de defensa la CIA o el FBI dos y medio de un millón de personas sin incluir los contratistas y cuando podemos eliminar esos dos millones y medio de personas a algo mucho más manejable utilizando las frecuencias sabíamos que ese agente estaba entre de Carolina del Norte y Nueva Inglaterra así que eso probablemente estrechó la población de sospechosos nuestro quizás a 500 mil que aún sigue siendo un número muy grande enorme pero por lo menos mucho mejor que dos millones y medio de personas pero utilizaron esto porque funciona y la inscripción que usan ellos es muy para muy buena bueno yo he visto los escoltas de Fidel Castro en la época que no usaban comunicación electrónica jugaban con señas no confiaban mucho en la electrónica y les resultaba eficiente ¿por qué esa foto del principio familiar a ti en el libro te parece importante? porque Pete lo va a contar igual que me gustaría que contara su experiencia con la radio afición y con él se da cuenta de un detalle clave pero esa foto para mí cuando yo leí este libro y repito yo he leído la historia bien de Ana María ¿es esa foto que está ahí? esa foto que está ahí ¿qué pasa en esa foto? él va a contar quién es cada quien y por qué para él como investigador experimentado del Buró Federal de Investigaciones encierra esa foto de ahí encierra el caso de Ana Belén Montes o sea encierra toda la historia personal la historia familiar las motivaciones la traición cómo se convierte un agente cómo viaja a Cuba un par de veces de manera ilegal España Praga por ahí él va a contar todo eso pero a mí me gustaría que él explicara quién es cada quien y para él desde el punto de vista psicológico qué representa esa foto pues vamos a poner la foto y que él vaya describiendo adelante a ver para mí la fotografía es muy difícil de ver a uno el día de hoy esta fue tomada en febrero de 1988 cuando Tía Montes el que está a la derecha extrema derecha está graduándose de la misma academia del FBI que yo me gradué yo me recuerdo el día en que yo me gradué de la academia del FBI como si fuese ayer uno de los momentos más orgullosos de toda mi carrera segundo cuando arresté a la Montes y le puse las esposas este es el día más orgulloso de Tío y después de Tito está su ex esposa Johnny que también era agente del FBI Lucy está en el medio quien se jubiló como intérprete de nuestra oficina de aquí en Miami Ana obviamente está en la camisa de rayas vestido de rayas y al verte su padre finado ya está a la izquierda derecha de ella este es un momento orgulloso para esta familia sin embargo dos años antes Ana decidió comenzar a espiar para los cubanos y ya para esta época ella había ido a Cuba dos veces de manera ilegal y a escondidas la segunda ocasión ella fue a Cuba justamente antes de que se tomara esta foto quizás seis meses antes ella recibió una medalla del servicio de inteligencia cubano ella se suponía que conociera a Fidel Castro personalmente en esa reunión sin embargo él no pudo llegar por razones que nadie conoce ella se reunió con José Abelantes que era el jefe del ministerio del interior el hombre mano derecha de Fidel le presentó la medalla a ella yo sé que los conozco a los cubanos también que yo sé que no entregan medallas de participación por tercer lugar este era un momento muy importante ella tenía aprobación llevaba dos años y medio trabajando para la DEA para esta época muy peligroso para ella desde un punto de vista de seguridad ir a Cuba de manera ilegal y escondidas meramente para recibir esta medalla y en esta fotografía yo creo que ella probablemente tiene sangre en sus manos no lo puede probar nadie del FBI lo puede probar de manera definitiva pero sí pensamos fuertemente yo pienso fuertemente que sargento Greg Ferronius que era boina verde en El Salvador fue matado en una emboscada y creo que los cubanos probablemente le dieron ahí una medalla por recompensarla por esa inteligencia yo no recuerdo haber hecho eso pero le puedo decir lo que nos contó sobre ese momento ella dijo si ella hubiera sabido quién era él si ella hubiera sabido cuál era la misión de él ella definitivamente se hubiera dicho a los cubanos y si él hubiera muerto como resultado de su inteligencia ella dice ese es el riesgo que tomó Greg Ferronius para mí su sangre fría hay cuando Tito se está graduando en la academia del FBI tanto Tito Lucy Johnny su madre son gente maravillosa una familia muy pero muy buena con muy buena cuna moral Tito Johnny Lucy todos fueron buenos agentes del FBI se jubilaron con honores y esto fue un golpe muy duro a su familia la integridad de su familia la reputación de su familia me rompe el corazón cuando vi esa foto porque yo me recuerdo qué orgulloso me sentía yo Tito debe de brindar esto con orgullo desafortunadamente está su propia pariente que era espía cubana en ese momento en tu libro está el capítulo de Fronius y está también la historia de la personalidad compleja de Ana Belén Montes una persona que vivía estresada tenía que escuchar cassettes de meditación así ejercicio como una loca no tenía compañeros o sea pareja sentimental incluso le llega a pedir a los cubanos que le consigan un novio ya al final antes de que tú la atrapaste ella tenía pensada dejar la agencia de inteligencia militar y dejar la vida del espionaje y tratar de formar una familia pero ahí también en tu conflicto yo sé que en tu libro tú pones las razones del ego de ella para hacer esto las razones de familiar su relación con el padre era psiquiatra del ejército Ana Belén Montes nació en una base militar la base militar en Nuremberg en Alemania el padre era coronel era psiquiatra pero nos gustaría que nos diera a propósito de esa foto ese perfil complejo de la personalidad de Ana Montes si en primer lugar es un caso de nosotros no solamente yo hay muchas personas que participaron en el FBI y otras agencias yo escribí el libro pero fue un todo equipo necesario para atraparla ella quiero cerciorarme de que yo reconozca que fue un esfuerzo de equipo Ana es una persona muy compleja sin duda alguna todos somos complejos hasta cierto punto pero Ana es una persona muy complicada muy compleja era rara diferente ella se comportaba de manera diferente de una manera rara yo creo que la tensión el estrés del espionaje de lo que ella estaba haciendo ella sabía y está viviendo una vida de tortura ella usó esa palabra con nosotros varias veces su vida trabajando para los cubanos ayudándolos a ellos en el departamento de defensa lo que ella se refería como una máquina de guerra era tortura para ella pero ella sentía que ella tenía una obligación moral para ayudar a los cubanos y por lo tanto tenía que pagar ese precio para tener una vida sin un compañero y ella no pudo casarse criar hijos tener la familia como su madre y su padre pudieron hacer se ha hablado mucho con respecto a su padre y su abuso de todos los hijos definitivamente fue una predisposición hasta cierto punto que le llevó estas cosas cuando ella decidió tomar esa decisión para espiarlo a favor de los cubanos pero le voy a decir esto Ana y yo probablemente estamos de acuerdo en muy pocas cosas pero yo creo que sobre este asunto estamos de acuerdo él él se abusó a todos los hijos cuando eran pequeños pero ella tomó la decisión de cometer espionaje y su padre no jugó un papel y durante 17 años ella se torturó a sí misma yendo a trabajar con personas que creían en lo que hacemos nosotros como país lo que significa los Estados Unidos ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo con el presidente está comprometido a los Estados Unidos y para ella es una tortura yo no creo que ella lo hizo durante 17 años meramente para vengarse de su padre ella y yo estamos de acuerdo con eso yo pienso su padre y su madre la manera que la criaron a ella no tiene nada que ver con esto esta fue la decisión única de ella esta es una buena familia quien obviamente está en contra de lo que Ana le hizo a ellos pero yo no creo que mamá y papá tuvieron ningún papel que jugar en esto esta fue Ana y su propia manera de pensar su propia manera de ver el mundo su propia decisión que ella tomó y continúa tomando durante 17 años todos los días murió alguien por culpa de Ana Belén Montes cuando regresemos de la pausa pues esa es la pregunta para Peter volvemos bueno continuamos hablando con Peter Lapp sobre este libro lleno de revelaciones y nos habíamos quedado en la pregunta de si murieron si hubo muertes ya dije en plural no solo la muerte de este oficial en El Salvador sino por ejemplo algún cubano puede haber muerto por información que ella entregó se sabe algo de eso se le puede vincular algún hecho no puedo decir que sabemos esto para ser sincero tenemos evidencia fuerte pero no evidencia plena hablamos con ella durante 17 meses como parte del acuerdo hablamos de todo ese tipo de cosas sabiendo que alguien llevó a la muerte de como el gran Feronius y probarlo desde el punto de vista del FBI son dos diferentes desafíos que tenemos y no podemos probarlo pero si sospechamos que ella si estuvo involucrada con la muerte de por lo menos un boina verde y si sabemos que después del 9-11 ella había estado llegando a esta conclusión en el verano del 2001 que ella se iba a marchar iba a dejar el espionaje iba a dejar la AID esta vida de tortura que estaba terminado estaba en una relación que estaba madurando y quería ver a donde le iba a llevar esta y ocurrió el 9-11 entonces y ella nos dijo nosotros que si Cuba le pedía que ella se quedara y le ayudara con lo que estaban haciendo los Estados Unidos en Afganistán ella se hubiera quedado trabajando para el AID trabajando para los cubanos y si murieran los estadounidenses en Afganistán como resultado de la inteligencia que le brindaba Cuba ella me dijo a mí que ese es el riesgo que ellos tomaron al invadir Afganistán a pesar de que querían ellos que teníamos el derecho a hacer esa defensa propia ella quería que Cuba tenía el derecho de saber lo que estábamos haciendo nosotros en Afganistán para mejor protegerse a sí mismo en caso que los Estados Unidos cambiara de rumbo y fuera en contra de Cuba para que ellos estuvieran mejor preparados pero gracias a Dios pudimos arrestarla a ella antes de que tuviera la oportunidad de hacer esto ¿se le puede vincular con el derribo de las avionetas hermanos al rescate por ejemplo o no tiene nada que ver? bueno con respecto a los hermanos al rescato yo no creo que ella supo de antemano de que Cuba iba a derribar un Cessna 2 desarabado yo no creo que ella conspiró de antemano sin embargo el día después de que derribaron estos estereoplanos a ella la llamaron al Pentágono donde no trabaja cotidianamente ella trabajaba en otro sitio debido a esta crisis ahora hay una crisis internacional el presidente Clinton está decidiendo en base a la inteligencia en base a la información diplomática cómo va a responder al gobierno cubano asesinando a cuatro ciudadanos estadounidenses sobre aguas internacionales desarmados Ernesto se reúne con ella en la esquina al ella salir para ir al Pentágono un domingo y él hace contacto con ella porque no tenía una reunión planificada con él ella lo ve a él ella se arrima y le dice él le dice a ella sea donde vas todo lo que supiste hoy vas a saber mañana y el próximo día es de gran valor de inteligencia hoy día necesitamos saber esto esto es un momento pivotal para Ana en mi opinión porque ella tuvo la oportunidad de decir mira ya has matado a cuatro personas esto así no soy yo te quiero dar inteligencia pero ya has matado a cuatro personas en sangre fría en vez de decirle no no te voy a ayudar ella le dijo cuando quieres reunirte y donde te quieres reunir y todas las noches después que ella salía del Pentágono durante esta crisis internacional ella se reunió con Ernesto y le dijo a él exactamente lo que estaba planeando hacer los Estados Unidos con respecto a la respuesta al asesinato por parte de Cuba de estas cuatro personas yo no creo que ella fue quien a los gatillos pero ella conspiró después de los hechos que es horrible en mi opinión ¿qué más te llamó la atención del libro? del libro me llamaron la atención además de las motivaciones me llamó la atención el daño a la seguridad nacional en el sentido de que como ha dicho Pete estos fueron 17 años y hubo muchas señales y muchas personas tanto en la agencia de inteligencia del Pentágono en el Buró Federal de Investigación ¿crees que hubo errores fallas? en la CIA yo hasta leer el libro de Pete yo dije el cúmulo de errores es tremendo sobre todo porque en el año 89 desertó un importante oficial de la inteligencia cubana y hizo un primer señalamiento y en el año 94 que Pete lo narra aquí muy bien en el libro hubo al menos tres desertores de la inteligencia cubana que estaban atendiendo directamente el espionaje por una parte el espionaje industrial que Cuba quería de Estados Unidos y de otros países y por otra parte este grupo que desertó en lancha en balsa hubo uno que se quedó la historia él la contará después pero este grupo que desertó de oficiales cubanos por motivaciones legísimas legítimas y contra el gobierno de Cuba ellos ponen dos datos claves importantes uno ellos dan parte de la clave para decodificar él que ya sabía de ese tema para decodificar los mensajes encriptados que la Habana es decir la conversación que la Habana le enviaban a Belén Montes ya no estamos hablando solo de los manejadores aquí en la misión de Cuba en Naciones Unidas que eran los nombres él los ha dicho sino también los mensajes directos ese 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 digamos los códigos de desencriptamiento ya lo brindan estos muchachos entonces muchachos y segundo dato uno de ellos dice que un oficial cubano de inteligencia trabajando en Cuba atendía a dos mujeres efectivamente las mujeres después se supo que eran Ana Belén Montes y Marta Rita Marta Rita Velasquez pero ese momento sobre el daño de la seguridad nacional hubo que es lo que yo quiero que cuente Pete como ese cúmulo de señales está el papel de Scott Carmichael después en fin hasta que llega al equipo de Steve McCoy y Pete Lapp como como esa cantidad Elena Valdés en la Agencia Nacional de Seguridad como esa cantidad de información durante todos esos años fue pasada por alto fue mal evaluada fue muy fácil que ella entrara a la inteligencia del Pentágono yo quisiera que él nos explicara porque es importantísimo en el libro toda esa evaluación que él hace pero tú sabes que mirando el radio quizás me desvíe y vamos a ir a una pausa yo tengo una pregunta al margen del libro en esa época estoy seguro que siguen usando Radio Habana Cuba pero sobre todo se comunicaban a través de beepers para llamarse y por teléfono hoy que hay internet Whatsapp celulares quien tiene la ventaja el espía o la contrainteligencia volvemos bueno tengo aquí en mis manos el radio que pertenecía a Ana Belén Montes el día que usted le arrestó y con el que recibía mensajes encriptados de Cuba a través sobre todo lo hacían de Radio Habana en Cuba hoy por hoy con Whatsapp internet celulares quien quien tiene la ventaja el espía o el o el contraespionaje es complicado no es muy complejo esto si yo creo que la mayoría de los servicios de inteligencia probablemente cuando hay un arresto de esta índole tratan de no ver cuál es la próxima tecnología y si yo creo que van hacia atrás los cubanos se sentían muy paranoicos con respecto a la internet hay un en 2001 por buenas razones en vez de ir a la próxima fase a la próxima tecnología más avanzada iban en dirección contraria porque la metodología antigua funcionaba bien sé que para mí sigue siendo una buena pregunta quizás es un empate de quien tiene la ventaja el espía o la gente de contrainteligencia nuestra contrainteligencia es muy buena pero sabes Cuba el servicio de inteligencia de Cuba es increíblemente bueno no los admiro pero profesionalmente respeto cuan buenos son ellos son pequeños no son tan grandes como la CIA o la KGB pero ellos si son buenos son buenos porque encuentran a gente como Ana que tienen este odio visceral y los rusos encuentran muchos John Walkers y otros que son están más inspirados motivados por dinero como individuos resbalosos pero ella creía en lo que estaba haciendo estaba comprometida a lo que ella pensaba ella era una acción correcta el encontrar a esa persona que tiene un odio visceral es algo en lo cual los cubanos son muy buenos y saben cómo hacerlo y han tenido mucho éxito debido a esto ellos han podido explotar en ese reportaje del año 92 yo vi que ellos Cuba le ponía mucho énfasis al adoctrinamiento le mandaban discursos de Fidel a los espías información etcétera qué puntos te gustaría que él destacara básicamente que después y lo vamos a dejar para más adelante quizás en otra parte de otro programa hubo fallas de los servicios de contraespionaje primero cómo ella se enrola y después la cantidad de señales que hubo en el libro están y uno dice oh my god cómo esto pudo haber pasado estaban las señales Helena Valdés los que desertaron incluso estaba el nombre Scott Carmichael ustedes en fin bueno sabes te quiero decir Robert Hanson es un fracaso un fracaso para el FBI no detectarlo él con antelación en su carrera de espionaje Arthur Keynes fue un fracaso de la contrainteligencia porque él pudo hacer esto por tanto tiempo causamos tantos daños Anna fue un fracaso de contrainteligencia 17 años es demasiado tiempo yo creo que ella fue casi perfecta porque como hemos dicho antes nosotros esta reputación que ella tenía en la comunidad como la reina de Cuba esto no es mi nombre este es el apodo que tenía ella que sus pares le dieron a ella nadie disfrutaba trabajando con ella esa experiencia interpersonal porque ella no era una persona divertida pero mayormente la respetaban por sus destrezas analíticas y su inteligencia a menudo ella era la persona más inteligente en la habitación con respecto a Cuba yo creo que esa reputación que ella construyó como la reina de Cuba actuó como una barrera que le daba seguridad a ella porque aun cuando Scott escribe en su libro con respecto al derribo de los hermanos al rescate y Malcolm también lo hizo la sospecha que había no podía tener lugar porque hubo que equilibrar esto con la reputación estelar que tenía ella la CIA le dio galardones a ella esa reputación que ella construyó creo que actuó como una barrera defensiva que la rodeaba a ella y le permitía a ella hacer todo esto por tanto tiempo no decir que 17 años es demasiado tiempo sin duda 17 años era demasiado tiempo sin embargo yo no sé si ahora en retrospecto podríamos haber visto las cosas de manera diferente para atraparla con antelación sinceramente no creo que se hubiera ocurrido vamos a una pausa regresamos donde va a ser la presentación del libro y usted puede participar volvemos bueno muy bien si usted quiere pues conversar directamente con el autor de este libro tiene la oportunidad el viernes primero de diciembre en la librería Books and Books que queda ahí en Coral Gables a las 7 de la noche el libro ya está en primer lugar en temas de Cuba y historia de Cuba de historia en ensayos en Amazon también lo puede pues buscar y leer está lleno de revelaciones y de secretos le felicito le invito también yo tengo un libro también mañana a las 7 de la noche en el Teatro Tower recuerde que están todos invitados ese será en español así que estará también el señor Carlos Vasallo estará Miguel Cosío estarán los que me acompañan en el programa de radio pero el primero de diciembre la cita es con no es la reina de Cuba por bueno es el nombre equivocado que le dieron ¿verdad? Sí, la reina de Cuba la reina de Cuba Cómo no muchísimas gracias de verdad a ambos por estar acá nos vemos mañana en el Tower